Los programas de conservación han salvado de la extinción a la tortuga negra en la costa de Michoacán, la cual se veía amenazada por pesca, saqueo de huevos y muchos otros factores humanos. Especialistas señalan que las acciones de distintas organizaciones benéficas, como lo son campamentos tortugueros, programas de difusión y trabajos de voluntariados, han tenido resultados positivos para las tortugas que tocan las playas michoacanas en los últimos años. Donde hace 15 años la población de la tortuga se encontraba diezmada y los campamentos empezaban a aparecer, en aquellos momentos se registraban unas 200 mil liberaciones por temporada. Hoy en día se liberan alrededor de un millón y medio de tortugas al año. La actividad con las tortugas se ha desarrollado de tal forma que incluso llegan especies que antes no llegaban, como es el caso de la tortuga laúd. Aunque, con base en estos resultados, a las poblaciones cercanas a la costa se les ha hecho fácil volver a saquear los nidos. Por ello, el trabajo de los campamentos ha sido de conservación, pero también de hacer conciencia de las tortugas, para verlo como un animal que estuvo en peligro de extinguirse. Durante los meses de anidación se ha registrado el arribo de tres especies de tortugas marinas a la costa de Michoacán, la hud, golfina y negra, que de acuerdo con datos de la Comisión de Pesca del Estado, en promedio cada año se logran recolectar, conservar y liberar un millón de quelonios. En la playa de Maruata, la liberación de crías ha sido variable. En 2018 fue de 750 mil ejemplares, mientras que en 2019 y 2020 subió a un millón de crías liberadas. De igual forma, se espera que este año se logre la liberación de un millón 500 mil tortugas. De acuerdo con la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, todas las especies de tortugas marinas aún se encuentran en peligro de extinción o en peligro crítico de extinción.